Buenas tardes y gracias por venir. Hoy estamos aquí en torno a… tenemos varios acontecimientos, varias cosas que hay que comentar y es en torno a la exposición que usted lo pase bien de Santo Signorrieta. Entonces, bueno, en primer lugar tenemos a Javier San Martín, un colaborador muy querido de Artium, que es profesor de Historia del Arte en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, pero también es historiador del arte, comisario, crítico, escritor. Y Javier ha escrito el texto del catálogo. Y entonces, bueno, pues hemos pensado que era la persona más adecuada para hablarnos hoy de la obra de Santos y es por eso que le hemos invitado a dar esta charla. Pero antes de que Javier empiece con su charla, os queríamos comentar dos cosas. Tenemos, bueno, queremos presentaros el catálogo de la exposición que tiene Javier aquí. Y, bueno, tenemos muy pocos ejemplares hoy, pero en breve, a partir de la semana que viene, ya podremos tener más catálogos. Es un catálogo muy bonito. ¿Veis este formato? Es muy bonito. Lo ha diseñado Juan Lasalle Ata, que es también un diseñador vitoriano. Y, bueno, este catálogo, los que estéis interesados, luego vais a poder disfrutar en casa del texto de Javier y de todas las ilustraciones con las obras de Santos. Eso, por una parte, entonces, presentaros el catálogo y, por otra parte, fuera, hemos puesto una vitrina porque, con motivo de la exposición, hemos hecho una edición de obra gráfica. Hemos hecho una serigrafía a 100 ejemplares que se puede comprar ya a partir de hoy si estáis interesados. Es una serigrafía que se titula Exhumador abalanzándose sobre el humo. Y, como os decía, es una edición de 100 ejemplares, numerados y firmados por Santos, Iñorrieta. Y, entonces, bueno, deciros que cada ejemplar, el precio a la venta es de 200 euros, que para los amigos del museo, que muchos, quizás, de los que estéis aquí, seáis amigos, son 180 euros. Y que, los que compréis la obra antes de que finalice la exposición, pues, el museo os dará también un catálogo, un ejemplar del catálogo. De todas maneras, tanto para la obra como para el catálogo, podéis comprarlo hoy en la taquilla del museo, en la tienda, que la tienda va a estar abierta hasta las nueve hoy. Y, entonces, podéis, si os interesa, podéis comprar. Y, si os interesa el catálogo, pues, podéis dar vuestros datos para que, en cuanto llegue, os avisemos y vengáis a recogerlo o os lo enviamos. Y, luego, pues, también, queríamos… Vale, pues, nada. Pues, entonces, vamos a empezar con la charla. Muchas gracias, María y Fran. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, pues, a una serie de reflexiones, pero más que reflexiones, quizá algunos y algunas hayáis estado en alguna conferencia que he pronunciado yo, y sabéis que no soy una persona dedicada a la teoría o a desgranar la abstracción de la… ¿Se me oye bien, al final? Dedicado a desgranar las abstracciones, los conceptos subyacentes del arte, sino más bien yo me considero, y en los últimos años cada vez estoy más convencido, un sampleador, ¿no? Intento recoger ciertos elementos de una parte, mezclarlos con otro y buscar una síntesis que signifique algo. Y os voy a intentar presentar la obra de Santo Signorrieta con este título, que es parte del título del texto que escribí para el catálogo, «Los convidados van a arribar, los convidados, los invitados van llegando». Santo Signorrieta se reúne con sus amigos por una razón muy simple, ¿no? La obra de Santo Signorrieta, que en el panorama de la pintura contemporánea tiene una enorme originalidad, tiene un enfoque que es verdaderamente personal, está trufada, está llena, está repleta de referencias a artistas de la vanguardia, especialmente de la primera vanguardia, pero además de unas referencias que, en mi opinión, son bastante diferentes de lo que llamábamos citacionismo, ¿no? El citacionismo de Aquile Bonito Oliva a mediados de los años 80, en la cual los artistas recogían ciertos elementos de la vanguardia para apropiárselos y llevar adelante un proyecto de pintura después del arte conceptual, ¿no? de todo ese desierto que el arte conceptual había significado para la pintura. Y yo creo que Santo Signorrieta no tiene, a pesar de que cita continuamente a todos sus amigos, a todos sus invitados, cita de una manera muy diferente. Diríamos de una manera, lo voy a decir de una manera provocativa y espero que durante la hora siguiente se me entienda, de una manera más superficial, como pequeños instrumentos que él usa para llevar adelante su trabajo. Antes de… en principio la idea… ¡Ay, es que se ha pasado la diapositiva! El título proviene del comienzo de una poesía y una canción de Jaume Asisa que es Cualquier noche puede salir el sol, en la cual dice hace una noche clara y serena, está la luna que da luz, los invitados van llegando y van llenando toda la casa de colores y de perfumes. A mí lo de colores, por supuesto, me emociona, pero mucho más los perfumes, porque veremos a lo largo de la conferencia que, por ejemplo, la relación de Santo Signorrieta con Matisse o con Picasso o con Giorgio de Quirico, es más de olfato, es mucho más inmaterial que la pura cita, que la pura extracción de un elemento, de un yacimiento. En principio, lo que quiero explicarles es que la creatividad de Santo Signorrieta se basa en una paleta en la que tiene como ingredientes fundamentales por una parte su creatividad, su mundo personal, su imaginario, su trabajo, su disciplina, todo lo que lleva a la soledad del pintor, esa soledad habitada solamente por las cosas que se hacen en el cuadro, por los pequeños placeres de una pincelada bien puesta, por las decepciones de algo que no ha salido, etcétera, por las alegrías y por las tristezas, pero también, y es importante, que en todo esto Santo Signorrieta ha buscado, en un momento en que la pintura no está, evidentemente, en el primer plano de la actualidad internacional del arte, ha buscado como una especie de ayuda en el pasado, ayuda en los clásicos, ayuda en los viejos, en los viejos, en los grandes viejos, que él invita a su casa de una forma total y absolutamente, vamos, como invitaciones no formales, sino, oye, pásate por casa, ven cuando quieras, no hace falta que llames, alguno incluso se cuela sin ser llamado por referencias a terceros, es decir, que hay una creatividad que se basa en un imaginario personal, pero que ha buscado una paleta en la historia de la vanguardia histórica. Antes de empezar, y también un poco refiriéndome en parte, y ya voy a dejar de referirme al texto, el texto es una cosa y esta conferencia es otra, referirme a una cosa que para mí es muy emocionante y sé, por supuesto, que para Santos también y para cualquiera que ame la pintura, y es la relación entre Aguí Matisse y un cuadro que él compró en 1899, en la más extrema pobreza, pero también hay que saber que los cuadros de Cézanne, en 1899, él lo compruebe en volar, vamos, eran 420 francos, era una auténtica miseria, y es un cuadro, bueno, cuando Cézanne también estaba vislumbrando que quería hacer algo diferente al impresionismo, pero no sabía a dónde podía ir, este cuadro que perteneció durante 37 años a Aguí Matisse y a Melí, a su esposa, es un cuadro, podríamos decir, que explica muy bien esa celebérrima frase que muchas y muchos conoceréis de quiero rehacer a Pusén del natural, ya harto un poco de sus bodegones, harto de su montaña Santa Victoria, Cézanne quiere decir, voy a hacer gran arte, ¿no?, y fracasa, y fracasa, este cuadro es un Cézanne, es maravilloso, pero también es un buen fracaso, es un buen tropezón, creo que cualquier amante de la pintura reconocerá las torpezas, las inseguridades, etcétera, pero precisamente esas torpezas, esas inseguridades, que hoy en día son maravillosas, sirven para explicar, pues esta breve frase, ¿no?, que Matisse dijo, ¿no?, tras 37 años de poseerla, conozco, ahí lo pueden ver, conozco bastante bien esta tela, claro, evidentemente, ¿no?, así lo espero, incluso duda, ¿no?, la conozco bien, después de 37 años, así lo espero, me ha apoyado moralmente en los momentos críticos de mi aventura de artista, de ella he sacado mi fe y mi perseverancia, es decir, que Agui Matisse, que hoy en día es un héroe de la vanguardia, está diciendo, tienes que apoyarte, tienes que apoyarte en los colegas, tienes que apoyarte en los colegas en el sentido que Cézanne había muerto en 1906, es decir, que cuando Matisse compró este cuadro, faltaban siete años para que Cézanne muriera, es decir, que aún estaba vivo. Y todo esto viene a cuento, y vuelvo con el título de la conferencia, los invitados van llegando, en el sentido de que la pintura, la vida del pintor, es una dialéctica entre muchas horas solo, muchas, muchas horas solo, y también una apertura hacia la propia historia de tu disciplina, es decir, es la soledad del pintor de tantas horas peleando con el lienzo, pero también el sentir que hay una fiesta, que hay una fiesta a la que tú puedes invitar, a Matisse, a Picasso, a Giorgio de Quirico, etcétera, etcétera. Esta dialéctica entre la soledad y una compañía que ya es una compañía de muertos, digamos, de históricos. Bien, pues, voy a intentar explicarles cómo la pintura de Santos y Ñurrieta, en mi opinión, en mi humilde opinión, y valga solamente como una pequeña aportación, parte de unos ingredientes y de un sistema de cocción, por emplear una metáfora culinaria, ¿no?, una metáfora gastronómica. Ciertos ingredientes, puerros, tal, y sistemas de asado, de frito, etcétera. ¿Los ingredientes cuáles serían? Muy claros, clarísimos, e incluso fanáticamente, bueno, me da un poco de pudor, me da un poco de pudor que el protagonista esté presente, porque estoy acostumbrado a hablar de Duchamp, estoy acostumbrado a hablar de Massens, de quien sea, y no están presentes, y entonces me siento más libre, ¿no?, y ahora me siento un poco pudoroso, porque el pintor lo tenemos entre nosotros, pero bueno, intentaré superar, superar, superar de la mejor forma posible esto, los ingredientes son clarísimos, es la primerísima vanguardia de antes de la Gran Guerra, fobismo, cubismo, metafísica, 1905, 1914, incluso si lo queremos restringir, 1911, el fobismo, la explosión del color, el cubismo, la organización del espacio, y la metafísica, la creación de una poética sobre la ciudad, sobre el mundo moderno, que remite también a un pasado, remite a otros colegas, remite a otras fiestas, remite a otras fiestas, la fiesta de Giorgio de Quirico era maravillosa, porque se remitía al Trecento y al Cuatrocento, que no es el caso de Santos, Estos tres elementos fundamentales, por supuesto, las referencias son muchas otras, se juntan, perdón, se emulsionan con la matriz surrealista, con la matriz de esta idea de pintura automática, pintura automática semejante a la improvisación del jazz, es aquella en que cualquier elemento, cualquier pequeña melodía, cualquier acorde da lugar en respuesta a la trompeta, a quien sea, da lugar a otros acordes, el sentido de una pintura automática en la que un elemento en el momento en el que se está pintando, en el momento en el que se está construyendo, está dando lugar ya a otra derivación que no tiene nada que ver con la primera, y esa derivación a su vez da lugar a otras derivaciones y creamos una pintura deriva, una pintura laberíntica que es muy el concepto de laberinto por ejemplo y de desorden es muy claro en Santo Signorrieta. Vamos al tema, vamos a hablar del asunto, hemos hablado de fobismo, cubismo, metafísica. En el caso del fobismo pues tenemos a Guy Matisse, les tenía, había pensado escribir un texto, perdón, leerles un pequeño pedazo del texto en el que hablaba de cómo Matisse fue a Viscra a una ciudad argelina en 1907 y en ese sentido pues he traído en primer lugar este cuadro que hoy en día pues es un icono de lo que es la primera vanguardia, la libertad absoluta en la anatomía, el descoyuntamiento del cuerpo para hacer lo posible para una nueva forma de ver, una nueva forma de espectador y les diré para, un poco para ser conscientes de cómo cambia el, la valoración histórica, este cuadro estuvo en el Armory Show, en la mítica exposición en la que se inaugura la vanguardia en los Estados Unidos. El Armory Show muchos de ustedes conocerán pues que la gran obra digamos la vencedora fue El desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp pero es menos conocido que esta obra fue quemada lo digo literalmente quemada en Efigie es decir que hicieron una malísima copia y la quemaron en público fue quemada en Efigie por los estudiantes de la Escuela de Villas Artes de Chicago después de Nueva York la exposición del Armory Show pasando por Boston fue a Chicago. Esos mismos estudiantes que algunos quizás conozcan que hicieron un concurso en el desnudo bajando una escalera en el que ellos no veían ni desnudo ni escalera ni veían nada hicieron un concurso publicado en la prensa en el que daban cinco dólares a quien descubriera dónde estaba el desnudo dónde estaba la escalera dónde qué coño pasaba en ese cuadro y lo ganó es muy gracioso porque es un proceso muy Twitter es un proceso muy redes pero bueno en aquel momento lo ganó un simpático un gracioso que dijo que no era un desnudo bajando la escalera que era la explosión de una de una fábrica de Texas por los colores ocres del cuadro que seguramente la mayoría de ustedes tienen en la cabeza bueno pues este cuadro que hoy en día es un icono de lo moderno es un icono de la nueva visión fue quemado en efigie bien sigamos el mismo matiz organiza un sistema de color un sistema de definición de los planos absolutamente sintético y con una imagen que ya es totalmente es actual pero ni siquiera quiere ser moderna que es que es el gran el gran motivo de matiz no quiero ser modernos señores ustedes Picasso sus amigos fobistas de antes todos están obsesionados por ser modernos no quiero ser moderno quiero ser pintor es lo que reivindica sigamos y en segundo lugar Picasso Picasso que en principio pues pues es el fundador del cubismo y que nos han nos han dicho que que creó un sistema intelectual de la pintura a partir de las señoritas de Amignón de 1907 que creó un sistema de pintura intelectual y que bueno cuando cuando miramos las obras tenemos que matizar mucho esto de este sistema intelectual ¿no? mirando obras como estas en las que el propio artista se retrata trabajando se retrata en el momento de la soledad de la pintura empiezas a entenderlo poco poco o el propio Picasso que dice en un momento determinado mis amigos no son franceses mis amigos son africanos voy a invitar a la fiesta a gente que no es de aquí porque he encontrado en ciertas máscaras negras australianas africanas australianas he encontrado una poética que no encuentro en Europa que no encuentro ni siquiera ni siquiera en el gran en el gran Cezanne o por por buscar otra referencia en una pintura que yo estoy seguro que que santo señorieta será capaz de degustar como cualquier degustador de la pintura estas son estas pinturas del inacabado ¿no? que decía Poliner que te dejan que te dejan sin aliento ¿no? y que y que piensas siempre la pintura es un diálogo nunca está solo nunca está solo siempre está detrás Cezanne siempre hay un amigo detrás y en este este cuadro pintado cinco años después de la muerte de Cezanne es decir Cezanne no te has muerto no te has muerto vive la pintura ¿no? aprovecho bueno aprovecho yo creo que es importante que luz remarcar cuando 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 digo que que santo señorieta invita a sus amigos y en buena medida los coloca como en su paleta no son no son citas cultas sino son colegas que entran en su estudio que salen algunos se esconden otros asoman la cabeza en determinado momento no son citas cultas sino es una convivencia verdaderamente íntima habría que decir una cosa muy importante santo señorieta no invita a su estudio a cualquiera que se encuentra en la calle para nada no encuentra al primer tirado no no los encuentra en el museo o en los catálogos que es la forma que es la forma del museo contemporánea y recoge lo mejor de la tradición pictórica y voy a decir una palabra que hoy en día o una expresión que hoy en día está total y absolutamente fuera fuera de órbita pero que yo reivindico vamos porque me siento fuera de órbita también yo y es la idea de obra maestra ¿no? y recordar o parafrasear lo que Ítalo Calvino dijo en los años 50 sobre sobre la obra maestra ¿no? parafrasearlo cambiando al cuadro una una obra maestra es aquella que nunca termina de decir lo que tiene que decir este cuadro de Cezanne pintado en la más absoluta soledad en la incomprensión de todos incluso de su mujer Hortense en la más absoluta incomprensión no cayó en el olvido porque ha habido gente que ha encontrado que esta obra no había acabado de decir lo que tenía que decir y este es el sentido cuando los críticos modernos dicen bueno, bueno, bueno obra maestra obra maestra que es una obra maestra Leonardo da Vinci que es una obra esta el canon etcétera dices no una obra maestra es aquella que no se ha agotado es aquella que está atendiendo que está excitando excitando la visión la inteligencia y la emoción de un espectador y vuelvo por si no quedaba claro empezamos con Ítalo Calvino y seguimos con Estefan Malagme y Malagme dice no es nunca el pintor quien hace una obra maestra la obra maestra se origina por los espectadores por la calidad por la calidad de los espectadores la obra maestra la hace la calidad de quien la mira evidentemente sobre una base y yo creo que por ejemplo este pobre Cezanne abandonado aislado dudando de su obra que fuera capaz de excitar la imaginación de De Gein cuando encontró una modelo italiana y pintó este maravilloso cuadro inacabado estilísticamente inacabado y detrás está Santos detrás está Santos que dice que no pare que no pare la emoción que no pare nuestra convivencia que no pare la fiesta cuidadito cuando tenemos un momento de bajón cuando tenemos un momento de reflujo de presión nos aguantamos hasta un siguiente momento de siguiente momento de creación y en tercer lugar les decía fobismo cubismo y la metafísica de Giorgio de Quirico ¿no? este cuadro que es bueno si si de algún cuadro se puede decir que es una obra maestra por ejemplo es de este ¿no? de 1911 recién llegado de Múnich cuando cuando se dice que el cubismo el cubismo analítico ese cubismo del 9 el 10 y el 11 rompió el espacio euclidiano es cierto es totalmente cierto y abrió el camino a Mondrian a Malevich etcétera etcétera es cierto y es verdaderamente un hito histórico pero yo me pregunto ya tengo la edad suficiente no tengo que no tengo no que demostrar sino que estoy convencido yo creo que la operación de Giorgio de Quirico es más trascendente porque no rompe el espacio euclidiano sino que lo convierte en laberinto el cubismo el cubismo analítico es verdaderamente interesante porque hace hace un espacio que es impracticable que no tiene delante detrás que no tiene altura anchura profundidad hay que reconocerlo pero yo creo que la idea de que eso es la gran revolución del mundo moderno de la pintura moderna proviene de Apollinaire y después pues a través de Alfred Barr y del MoMA se ha convertido en el canon de lo moderno yo verdaderamente lo digo con el corazón en la mano creo que es creo que es más revolucionario en lugar de romper totalmente el espacio como hizo Picasso y Braque inmediatamente convertirlo en un lugar desestabilizante convertirlo en un lugar en el que hay cuestas arriba en que esta perspectiva funciona aquí pero no funciona con la torre esta funciona aquí pero no funciona con el toldo en el que nada funciona en el que se nos ofrece un espacio practicable el espacio del cubismo analítico no era practicable aquí se nos ofrece la Gare de Montparnasse pero no podemos ni subir ni andar ni circular por ella nos ofrece un mundo que directamente se ha convertido en un laberinto imaginario o que yo creo aunque aunque a primera vista parezca que este cuadro está relativamente alejado del mundo de Santo Signorrieta por supuesto tiene referencias muy directas el mundo del color el espacio interior etcétera yo creo que tiene muchísimas muchísimas y hay un elemento que a mí me 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 resulta interesante en este cuadro y aparece en muchos de las de las grandes imágenes de Santo Signorrieta es el sentido del anacronismo este cuadro está pintado en 1917 y esta fotografía de la Artig que por otra parte es bellísima muestra lo que era el lau tenis el tenis y además femenino practicado en la época como algo moderno dinámico digamos de feminismo de alta clase feminismo high class pero sobre todo dinámico que podemos entender en un mundo futurista y a mí lo que me emociona y sé que a Santos también es esta conversión en estatua ni siquiera de mármol ni siquiera de mármol de escayola opaca quieta absolutamente muda mezclada mezclada con un maniquí que es recogido de su amigo Giorgio absolutamente silenciosa en un espacio en el que se junta la geografía se junta quiero decir los mapas el mundo industrial los juguetes de los niños en un entorno de perspectiva que nos anuncia como un gran espacio y luego al final estamos en un camarote que se dice en Vizcaya no sé cómo se dice aquí es una palabra que he aprendido en una guardilla en un espacio en un espacio muy pequeño y ya tenemos los tres componentes fundamentales fobismo matiz cubismo Picasso metafísica Giorgio de Quirico y queda el siguiente el siguiente elemento que ya no es ingrediente que si no es un sistema de cocción es un sistema de ensamblar estos elementos y es el surrealismo y es la capacidad de derivar por los lugares no lógicos sino buscar derivaciones hacia elementos insospechados y el elemento clave que fue que fue fundamental a pesar de que de que el diccionario abreviado el surrealismo no lo definía hasta el 38 pero ya en el año 24 25 estaba perfectamente claro esta forma de creación artística que por otra parte es un juego que es otra palabra importante para aplicar a Santo Señorrieta un juego de papel plegado que consiste en componer una frase en su versión literaria o un dibujo por varias personas sin que ninguna de ellas pueda tener idea de la colaboración o de las colaboraciones de los precedentes el doblar el papel en este caso el papel se doblaba en este caso solamente en tres partes aquí vemos el primer el primer corte el segundo corte y la la primera persona André Bretón hace esta parte y la segunda persona Ibtangui no conoce la primera solamente conoce los puntos en los que empieza y acaba la imagen y se consigue una lo que lo que por influencia de los surrealistas los situacionistas posteriormente llamaron deriva es decir es un campo imaginativo que lleva hacia que no quiere orientar el camino hacia una hacia una meta hacia un lugar de llegada sino que precisamente lo que quiere es perderse perderse el camino que te lleva a ninguna parte sin tener en cuenta la colaboración o las colaboraciones precedentes el ejemplo que se convirtió en clásico y que dio nombre al juego es un juego y es arte viene de la primera frase parece ser que míticamente Soupol y Breton jugando a esto pues la primera frase apareció le cadavre esquís boagal le ben l'hubo el cadavre exquisito beberá el vino del año el vino el cosechero y es un cadavre exquisito otra otra versión en donde se empieza hacia una forma y se acaba en otra forma además he hecho solamente digamos mención o énfasis en la idea de deriva pero también es muy importante la idea de colaboración también es muy importante la idea de que por una vez el pintor no está solo ya no está físicamente solo en el momento de la creación ya es es un juego es un juego en el que participan diferentes personas y cuya cuyo fin es la felicidad no puede ser otra no puede ser otra y como de estos juegos pueden surgir imágenes tan impactantes pensemos 1923 imágenes tan impactantes que no me cabe duda de Mussels que era una gran esponja también que era un gran invitador de un gran como se dice el que admite gente en su casa un gran anfitrión muchas gracias que era un gran anfitrión pues verdaderamente recogió elementos del cadáver exquisito para crear estas figuras que están entre la inmaterialidad de la puntilla elementos y también como 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 los artistas entre el dadaísmo y el surrealismo me da me da igual en en Anna Hock recogen elementos de otros pero también recogen cosas que ya existen evidentemente fue Picasso el que el que inventó el collage pero aquí Anna Hock los realiza coge elementos que vienen de fuera y los ensambla en esta imagen de 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 amor que es que es verdaderamente verdaderamente brutal eh eh interracial inter interespecies o sea es que aquí se rompe todo se rompe todo ¿no? esta especie de de abeja está libando en el cuerpo de de una vieja Venus eh renacentista con cuerpo de cabeza con piernas de de starlet de revistas de moda y está verdaderamente en el en el caldo en el caldo lo digo sin sin el más mínima sin el más mínimo sentido provocador en este caldo postmoderno este caldo en el que todo se mezcla y voy a seguir voy a seguir bueno eh yo eh doy por supuesto y estoy segurísimo que que todos ustedes han visto la exposición eh estoy segurísimo que conozco que han visto la exposición que la tenemos aquí en este mismo edificio y en este sentido pues me me permito e intento ampliar el campo de reflexión sobre santo sin yurrieta a través de a través de la obra de otros eh por qué no por qué no eh gusó no que que independientemente que en sus cuadros en los que hay cientos y cientos de pequeñas referencias independiente que aparezca o no aparezca no pero gusó lo que lo que marca es lo bizarro eh verdaderamente bizarro no solamente eh bueno por su forma de representación entre ingenua en la que hay un humor que es un humor que sabemos perfectamente que era que era que no no pretendía reírse de nada que que verdaderamente él estaba pensando eh en hacer una una pintura contemporánea una pintura que avanzara bueno pues esta idea de del niño con la marineta eh yo conozco este cuadro muy bien posiblemente alguno o alguna de ustedes ha pensado vaya le ha cortado un centímetro en la parte derecha porque le corta le corta el zapatito este zapatito azul zapatito azul el otro pie está descalzo no el cuadro está exactamente así y es y es la forma bizarra eh está claro que eh gusó el aduanero hizo este cuadro por encargo porque lo hizo por encargo con el bebé que luego al final se convierte en una especie de gargantúa y se le ocurrió mientras tanto eh ponerle la marineta y y él no se andaba con chiquitas bueno pues muevo un poco la pierna no 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 me cabe no me cabe eh y ahí está esa poética que hoy en día es fantástica ¿no? y por otra parte la autoparodia ¿no? porque él es la marineta él es el personaje de muchísimos de sus cuadros ¿no? él se él se pone a sí mismo de de personaje de marineta eh podemos pensar decir bueno lo bizarro ¿no? lo lo verdaderamente humorístico aquello que tiene una segunda vuelta pero pero señoras y señores aquí nos tenemos que quitar el sombrero aquí no hay un pintor ingenuo en las formas sí pero aquí aquí hay unos melocotones hay unos rabanitos hay una cereza y hay una vela que no podemos dejar pasar en el mundo de la historia del color de la independencia del color del mundo natural de esas palabras que los historiadores nos llenamos los pulmones diciendo y Gauguin explicó la forma del color arbitrario no no aquí hay una persona absolutamente libre empleando el color de una forma absolutamente poética ¿no? y por si quedaba alguna duda y por si quedaba alguna duda pues bueno pues esta pieza que es una que es un icono de la modernidad ¿no? en la cual pues bueno ¿dónde está Santos Iñorrieta Santos Iñorrieta está en el laúd Santos Iñorrieta está en esta cerámica Santos Iñorrieta está en este león que está acogido de un esquema de una enciclopedia quizás saben ustedes que que a pesar de de dedicar la mayor parte de su vida a pintar selvas aborígenes etcétera Henri Gousseau jamás salió de París jamás jamás la única vez que salió de París fue para un juicio por y esto es una cosa que la escribí en un en un ensayo que hice sobre él porque es un pintor que me eh un juicio por robar material de oficina por robar material de oficina en su aduana famosa bueno pues eh Santos Iñorrieta está en este en este recoger el león de de un lugar y en estos pequeños eh objetos ¿no? y volvemos a a Matisse ¿no? al al parfum al perfume Matisse que yo creo que es uno de los grandes está Picasso también pero yo tengo la opinión eh de que Matisse es es uno de los de los artistas que cumplen la función que Cezanne tuvo para el propio Matisse ¿no? en los momentos de euforia esta figura de la música esta figura del lujo esta figura de Odalisca y tal y en los momentos de decaimiento pues tengo este bodegón tengo esta esta pecera eh que sirve a Santos Iñorrieta como un como un como un aficate y como un consuelo ¿no? y bueno Matisse es interesante como como de una primera versión de de lujo pasó a una segunda en la cual definió la idea de dibujo por un lado color por otro ¿no? vamos a organizar ya no la painterly esta pictoricidad que venía de Monet que venía de de Gat esta esta pictoricidad esta este este enorme valor de la pincelada suelta jugosa etcétera vamos a definir un lugar de 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 un lugar de de organización de la gestal ¿no? de organización de la forma y este es el momento en el que Matisse comienza a convertirse en un clásico ¿no? entre el año 7 y el año 8 entre las señoritas de Aviñón y esto es las señoritas de Aviñón no olvidemos a Picabia no olvidemos a estos pintores yo estoy seguro que este cuadro a Santos le tiene que fascinar como a cualquiera que 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 está en esta en este erotismo de la pintura y digo erotismo en el doble sentido ¿eh? del tema y como la pintura se ama a sí misma como los planos y y las los colores están buscando una armonía de 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 compenetración y lo digo porque pensamos en Picabia y Picabia es el gran dadaísta de las máquinas ¿no? y nos olvidamos que que hay otros Picabias ¿no? como hay otros de Quiricos como hay otros bueno pues Picabia 1911 y bueno pues es una ocasión es una ocasión de disfrutar aunque sea en imagen de un cuadro tan tan maravilloso como este ¿no? o como todo esto se juntan hemos visto a Picasso con su máscara negra pues vemos a a Derain con su fabulación que es muy matisiana que está en el contexto del fobismo pero con una fabulación que la lleva a extremo oriente ¿no? la lleva a la India la hace más cálida la hace más barroca y llegamos al matiz clásico ¿no? al matiz perfecto al cuadro al cuadro que no le podemos mover un pedazo este cuadro que nos fascina porque porque vemos estas torpezas y esto es la parte sesaniana de matiz estas torpezas que vemos en las manos que vemos en las orejas que vemos en los ojos a diferente altura todas estas torpezas de sesan matiz las hereda pero las las sublima ¿eh? ¿cómo es posible este cuadro que tiene dos metros ochenta o sea que es un pedazo de cuadro por encargo de un millonario ruso un cuadro en el que trabajó meses y meses y meses ¿cómo es posible que no haga ni los que le ponga esta es lo primero que me he fijado ¿eh? que le ponga esta especie de aletas ¿cómo puede ser tan torpe? ¿cómo puede ser tan bello en la torpeza? ¿eh? y esto y este tipo de de desequilibrios entre entre una torpeza y una precisión es otro elemento muy muy característico de la pintura de Santo Señorrieta y luego ya nos encontramos con el matiz que sencillamente nos deja mudos ¿no? o sea dices bueno se puede hacer un cuadro mejor se puede cambiar aquí algo no se puede cambiar no se puede cambiar nada ¿no? esos son los cuadros de los que de los que Matiz decía aspiro a hacer una pintura que sea como un cómodo sofá en el cual descansar después del ajetreo de un día de trabajo de todas formas he elegido entre la inmensa producción de Matiz este porque hay un elemento muy característico de Santos que es el interior y el exterior absoluta y totalmente organizados ¿no? y organizados de una forma tan porque Matiz Matiz ha pasado de la historia de la pintura como el pintor de la joie de vivre como el pintor del placer como el pintor de lo decorativo etcétera pero Matiz es pura ciencia mucho más que Mondrian mucho más que Molinar es una ciencia de lo pictórico ¿no? ¿cómo organiza este exterior y este interior? a través de un elemento intermedio que es líquido que es transparente como la ventana pero a la vez es otro espacio y unos peces que dicen estoy dentro estoy fuera estoy en el azul estoy en el interior ¿no? y esto es no es magia esto es ciencia esto es ciencia de la pintura un cuadro la vida venía no lo dice explícitamente bueno de hecho Matiz nunca escribió excepto cartas pero durante un par de años dio clases en la academia en la que él había estudiado cuando cuando abandonó no es un amante de Matiz o no le gustan los peces no, bueno quiero decir que las palabras de Matiz no son suyas descritas de su puño y letras sino las famosas notas sobre pintura que se publicaron en el año 47 provienen de apuntes de alumnos ¿no? y en y en ellos estaba un espíritu que yo creo que es muy muy propio de Santo Señorieta de de decir voy a pintar la intrascendencia señores artistas ustedes son muy trascendentes yo voy a pintar la intrascendencia y voy a hacer que esa intrascendencia sea absolutamente vital que sea mi vida entera la que está en esa intrascendencia ¿no? ¿qué estás pintando Agui? estoy pintando unos peces que me ha regalado no sé qué y claro pues estos peces se reflejan en la superficie y hay unas plantas que Amélie le ha regalado primero y luego le riega Amélie su esposa y todo esto forma pues un mundo en el que en el que piensas es que la pintura es una forma de alegría es una forma de felicidad es una forma de contrato con el mundo en el que trabajamos sobre la felicidad ¿no? o bueno pues luego pensando en Matisse ¿no? un hombre que de joven estaba ya muy enfermo Matisse es una persona a mí es una cosa que me interesa mucho de él y de otros artistas que es la enorme la enorme distancia entre su obra y su persona no en el sentido de una impostura sino todo lo contrario yo soy como soy y mi arte es mi arte yo soy como Dios me ha hecho ser pero mi arte es producto de mi imaginación de mi trabajo etcétera etcétera ¿no? entonces pensamos en esta imagen he elegido esta evidentemente por los melocotones evidentemente ¿no? y como decir aquí hay unos melocotones bueno y de paso hay una chica tumbada ¿no? vestida de odalisca despatarrada con un fondo sobre una maca de rayas verdes esto está pintado en Niza toda una serie de odaliscas ¿no? y con un fondo de flores todo es belleza todo es perfección todo es como decía Baudelaire lujo calma y voluptuosidad ¿no? y entonces luego ¡pac! el anticlímax ¿no? pero bueno pero aquí la temperatura erótica está a 65 grados esto está subiendo 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 como ocurre con la temperatura de tantos cuadros de Santos y luego nos encontramos que una fotógrafa que era íntima amiga de la pareja pues pues a Guil le permite que le fotografíe a la modelo bueno aparte que documentalmente sabemos que es esta modelo vaya y sabemos los ojos la nariz bueno esta modelo y de repente toda la altísima temperatura emocional ¡pac! baja abajo cero y tenemos a un pintor que pensábamos que era un erótómano que era un Picasso más de la vida y nos encontramos a un notario de Burdeos nos encontramos a un hombre y a mí esto me gusta el pensar bueno un artista como se dice tan a menudo de los actores es que es muy buen actor porque hace de él y dices pues no a mí me gustan los actores que no hacen de él a mí me gustan los actores que actúan pues es un pintor que a pesar de todos sus problemas físicos y tal pues pintaba a la belleza y este otro cuadro también ¿por qué? pues allá por los limones ¿no? por estos pequeños pedazos que es es un truco digo truco en el mejor sentido de la palabra de Santos Iñorrieta en el que no deja al espectador que se pareja más lo maravilloso que tienen los cuadros de Iñorrieta es que nunca te dejan descansar nunca hay un espacio en el que hay una figura que está haciendo lo que sea y tienes un espacio detrás en el que dices vale veo lo que está ocurriendo no porque detrás están ocurriendo otras ocho cosas y todas se entrelazan ¿no? es el no deja al espectador descansar ¿no? y y no le deja ¿cómo? pues colocando aquí unas frutas colocando aquí un calder colocando unos labios de Dalí pa 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 rellenándolo todo con un horror vacui como hacía como hacía Matisse ¿no? que luego ves o sea dices que 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 prosaico ¿no? esta colcha cutre esta este este que la foto quizá ¿no? esto ¿en qué se ha convertido? señores en esto maravilla ¿no? bueno y luego llega ya al final al final cuando la enfermedad le impide pues llegan los papeles recortados ¿no? cuando ya ni siquiera puede recoger el pincel y aparece a ver si me estoy extendiendo demasiado y aparece ese matiz de perfil neto ¿no? de perfil neto que en buena parte como ocurre tantas veces es un intento de repetir lo que hizo en 1907 ¿no? de repetir Le Lux de repetir sus cuadros La Musique sus cuadros del 7 al 9 ¿no? pero que es un perfil coloreado maravilloso que sirve para entrar pues a otro elemento que yo creo que tiene mucha mucha a pesar de que no haya referencias especialmente directas que tiene mucha mucha influencia o mucha presencia en la obra de Santos ¿no? que es Eduardo Arroyo y su punto de unión precisamente es este último matiz es el sentido del perfil ¿cuál es la diferencia? Arroyo y su y su amigo y su convidado Picabia ¿cuál es la diferencia? pues una que le separa a Santos de Matiz muchísimo y es que Matiz carece total y absolutamente de humor lo sabemos por su hijo lo sabemos tal que tampoco no me interesa si contaba chistes o no contaba sabemos que no los contaba sino que su pintura está dedicada a una ciencia del placer pero sin humorismo sin humor y ¿cuál es el mérito de Picabia? y después Arroyo 40-50 años después decir bueno pues vamos a recoger elementos matizianos y vamos a introducirles humor ¿no? y aquí tenemos la noche española en la que Picabia hace la españolada de la españolada y Arroyo que lo recoge en parte literalmente le añade su pedacito de las señoritas de Avignon le añade la copla española y crea esta síntesis que es otra fiesta ¿no? en el texto voy a tener que abreviar quería enseñarles muchas muchas imágenes en el en el texto hago una lista de no sé 30-40-50 artistas a los que Santos cita emplea como sus ingredientes y y echo a faltar a dos ¿eh? a Picabia y a Fortunato de Pero ¿eh? Fortunato de Pero que es uno de los protagonistas del segundo futurismo yo creo que imágenes como esta en la que se junta un humor en la que hay tantos elementos sobre las mesas en la que hay una convivialidad en la que hay una fiesta aunque sea una fiesta pequeñita etcétera está en la que hay una geometría blanda y en la que hay un gran empleo del color está está muy presente ¿no? este mismo de Pero que ya rompe con el humor ¿no? con esto que Matisse no tiene y que Picasso deja para su vida privada ¿eh? Picasso tampoco es humorista pero de Pero no se aguanta de Pero fue una persona de Pero fue un artista que cuya vida no acabó bien ¿eh? sabéis que la vida del artista suele ser juventud terrible infancia desestructurada juventud terrible penurias drogas alcohol tal tal y fama y gloria ¿no? pues de Pero que fue un artista extraordinario murió tan pobre o más de lo que había nacido ¿eh? y sin embargo bueno pues un artista que luego la posteridad pues le ha dado le ha dado el papel que merece ¿no? y estas imágenes que yo veo que veo que 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 están en la en estos cócteles ¿no? que prepara Santos para sus para sus invitados ¿no? los los peces que están hartos de agua ¿no? el agua ¿no? mejor campari ¿no? o si la lluvia fuera campari por los los paraguas los pondríamos boca abajo este tipo de humor unido al color pues forman parte de de este patrimonio ¿no? o esta organización espacial laberíntica en plano tan característica de los de los grandes trípticos de los de las grandes imágenes panorámicas de de esta exposición de aquí abajo pues está en de pero ¿no? con todos estos ruidos de las ruedas con todos estos gritos de la gente ladridos de los perros este es este es un mundo a pesar de que de que de pero trabajó muy muy en el norte ¿no? voy a poner otra cosa que 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 me interesa y que creo que es muy interesante textos de artistas que no son escritores como como de pero este breve texto yo creo que que sirve para explicar mucho el mundo el mundo no material concreto en el que se produce la pintura de de santo señorrieta en Mallorca pero sí cosas próximas ¿no? este cuadro lo he resumido un poco es más largo ¿no? este cuadro lo pinté en Viarecho en el 24 de hecho está inspirado en la casita en la que vivía allí con mi mujer que fue una colaboradora suya toda su vida mi mujer en azul le está cosiendo tiene tres brazos que indican además su labor de ama de casa toma ya 1924 no es futurismo de velocidad de automóvil no, no es que además de hacer los tapices además de este trabajo inmenso que él hacía con sus ayudantes estaba allí trabajando con tres brazos trabajando en el arte y trabajando en la casa el dormitorio está abierto a la luz y a la intimidad dormitorio arriba la cama no aparece pero aparece lo que está fuera lo que está fuera lo que está más allá de nosotros que nos queremos etcétera etcétera en primer plano el pintor enorme paleta porque es un pintor alegre flor en el ojal en contraste con su aspecto fúnebre de negra miseria verdaderamente en este momento y hasta el final de su vida de pero vivió una vida de una precariedad miserable fúnebre de negra miseria mudo y hermético como un escafandrista obstinado en su sueño constante de buzo en los abismos en los abismos de la fantasía soy pobre pero tengo mi riqueza señores botella de aguarras a los pies sentado en una banqueta pinta dentro de la casa rosada como una caja mágica que más vamos a decir no hay ningún texto en español pero los que tengan la fortuna de leer en italiano hay bastantes textos de pero publicados y bueno y este mundo como el de como el de cerrada el llevar al ganado al final es un mundo es un mundo alegre un mundo mágico técnicamente es todo lo contrario de Santo Signorrieta porque estos son estos son intarsia de fieltros esto es un trabajo demoníacamente complejo cada una de estas formas está recortada y está intarsiada está colocada sobre un soporte todo esto son fieltros pero esta imagen mágica alegre bellísima en el que en el que los pequeños objetos tienen tanta o más importancia que los fundamentales volvamos a ver el conjunto de cerrada y aquí es donde está este espíritu que Santo Signorrieta nos nos lleva a ver ¿no? cuidadito con esta esquina ¿no? que hay esto todo esto este mundo mágico maravilloso está pintado en los años más negros del fascismo en los años oscuros verdaderamente negros no por las camisas de los protagonistas negros en todos los sentidos y en los años de una negra pobreza y ahí está de pero ¿no? diciendo pues vamos a hacer una fiesta a la silla ¿no? la fiesta de la silla o encontramos por seguir en Italia este sentido de geometría colorista ¿no? tenemos la idea nos han metido yo creo que desde muy pequeños en el colegio ¿no? hay una geometría que es dura y que tiende a ser gris y hay un colorismo que es blando que es curvo y que tiende a ser poético pues no señores ahí tienen a Mario Sironi el que luego sería un gran protagonista de Novecento a Mario Sironi en 1916 diciendo no señor no señor aquí hay geometría blanda geometría dulcificada dulcificada es la palabra por emplear un 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 adjetivo que yo emplearía respecto a la pintura de Santos una geometría dulcificada y un sentido del color extraordinario ¿no? que luego se convertiría pues en lo que hoy conocemos como el Sironi ¿no? pero recordar un poco a este otro Sironi colorista de 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 mundos que pueden ir Sironi aún tiene este punto de aeroplano futurista pero ya miró y mucho más este miro de los 50 ya miró va directamente hacia mundos más cósmicos y poéticos y su amigo su amigo Alexander Calder que él cita que Santos Niki de San Pal ya en los años 60 con con esta idea con esta Niki de San Pal en escultura o en dibujo con esta idea de de una sexualidad lúdica ¿eh? no una sexualidad o un feminismo Niki de San Pal hoy en día ningún ningún texto sobre el desarrollo del feminismo en el arte del siglo XX deja de faltar y sin embargo encontramos una sexualidad lúdica que no problematiza ¿no? que no busca oponentes sino que busca el sentido de lo lúdico o del placer dos pequeños detalles reconozco que eruditos en cierta medida eruditos pero que me ha gustado traer traer aquí ¿no? Giulio Sévola que se unió al dadaísmo tenía contactos con Tristan Sara etcétera y luego se convirtió en un en uno de los polos del mundo reaccionario italiano para que se hagan una idea Giulio Sévola fundó fundó un grupo de ataque de derecha contra Mussolini o sea era ultra fascista pero tuvo su juventud dada influida por influida por por el futurismo y bueno pues es que aquí está aquí está este mundo de color este mundo del laberinto este mundo de confusión este mundo de 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 todos de todos los caminos posibles podemos ir de aquí para allá de acá nos vimos para acá de acá nos vamos para allá hay una hay una auténtica explosión o otro artista aunque nacido en Bulgaria Nicolai Dujerlov que antes de convertirse en este gran futurista de segunda época pues tiene imágenes en las que ya apunta a una cierta geometría evidentemente blanda también ciertos elementos art deco pero que hay una poética del disfraz de la mascarada y sobre todo de la fiesta de la fiesta él desde Turín que es donde vivió desde que llegó a Italia él desde Turín decía como venía a insinuar cómo se lo pasan en París cómo son las parisinas con su lunar con su rousse en el labio qué sofisticadas qué bellas y también bueno Santos y Ñurrieta no quiere no parece querer tener nada que ver con el futurismo pero bueno hay un futurismo de tipo francés es el raro de los futuristas Gino Severini que que tiene todos los elementos de confusión compositiva de interpretación de planos de color y a pesar de que de que fíjense qué tema qué tema es el del que habla este cuadro está hablando de la guerra de heridos de 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 trincheras de mutilados pero y luego llegamos a los Picassos de a los Picassos de digamos del clasicismo cuando Picasso es absoluta y totalmente dueño ya pasado la época Ingress la época italiana es absolutamente dueño del sistema compositivo de color pasamos a un Braque que deja de ser como el segundo y se convierte en un artista que tenemos que descubrir siempre yo creo que Braque en conjunto a mí es un artista que no me saca no me pone los pelos de punta pero en detalle sí en conjunto no pero en detalle sí cuando cuando pinta estos peces negros sobre un mantel negro reconozcámoslo o el Fernand Dessé que no quiere abandonar ese mundo mecánico pero también colorista este mundo duro y a la vez vegetal blando vital y llegamos voy a hacer lo mismo lo que pasa es que me encantaría pero no quiero aburrirle y llegamos a la gran vertiente del surrealismo en la que el encuentro fortuito de un paraguas y una y una máquina de coser sobre una mesa de disección pues crea ese mundo de lo imaginario que es exactamente lo que hace lo que hace Santo Signorrieta pero cuidadito cuidadito con una enorme diferencia ni máquina de coser paraguas sí máquina de coser medio no y mesa y disección en absoluto Santo Signorrieta ha recogido el legado del surrealismo pero le ha pero no se no se afilia le ha quitado le horripila la parte de belleza convulsa la parte de pesadilla la parte de violencia la parte sangrienta la parte de esta idea de Breton del manifiesto del 27 no el del 24 la belleza será convulsa o no será Santo Signorrieta recoge los elementos del surrealismo pero los los une con una potencia de valencia que dicen los químicos lo une con matiz quitando toda la parte de pesadilla o vamos quitando no recogiendo sino recogiendo más bien elementos de humor como este Picasso que se reticla para darle para darle un tortazo a Duján y su rueda de bicicleta pues bueno vas a ver dónde está tu rueda de bicicleta este surrealismo que juega con el mundo pero juega de una forma lúdica o de una forma multicultural de una forma recogiendo elementos que provienen de elementos dispersos en versiones anteriores de esta misma conferencia tenía otras muchas imágenes que he ido suprimiendo también preveyendo lo del tiempo imágenes que provienen de aledaños del arte más que del arte o bueno ¿qué es esto? ¿qué es esto? es el el punto el punto entre la imagen real de una belleza fantástica y la imagen de una belleza exótica unidas a través de la magia de una fotografía que se hace pictórica también o una vez más Ana Joet la que recoge elementos que se hacen híbridos esta mujer se ha convertido en simio y este tipo de trabajo está continuamente presente en Santo Signorrieta o este personaje que desaparece y solamente sus manos quedan posadas sobre sobre el respaldo de la silla los peces los barcos el cielo el humo la idea de colás la idea de pegados sea pegado literalmente con cola o sea pegado a través de un sistema visual que el emplea con óleo está aquí presente el mundo de lo no figurativo de la imaginación que es microscópica que está más allá de la de la propia visión es que notaba que me faltaba una esta es una una radiografía hecha el mismo mismo año que se inventó la radiografía por Röngen y en la que aparece pues este mundo que para la ciencia es absolutamente surrealista o sea que hay un pez que está nadando y de repente es como un pez en el plato que ha sido consumido y esto lo recogen los surrealistas y los ecos mezclados con microbios los encontramos en los cuadros que tenemos abajo sean provenientes de la ciencia o sean provenientes del mundo esotérico de la ley de esta misma mesa en la que aparecen elementos emblemáticos y tal santo señorrieta no quiere meterse con historias simbólicas santo señorrieta odia los símbolos creo yo me da un poco de corte decir esto porque pero santo señorrieta no nunca quiere decir y esta lámpara da luz porque la luz es símbolo de y este pez está porque el pez es símbolo de no no esta lámpara cumple una función porque es roja y da una luz que que crea este claro oscuro su sistema de trabajo es este no es un sistema alegórico críptico como el de brauner pero bueno reconozcamos que que buena parte que buena parte de esta figuración está en santo señorrieta o el propio colás ¿no? que ha hecho que ha hecho brauner ha creado una imagen contemporánea surrealista y un fondo que parece de fanek ¿no? que parece de la pintura flamenca de de 1400 y pico y otra vez el humor y otra vez el humor de 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 Picavia recogiendo tópicos de tópicos y llevándolos a un punto más allá que el tópico ¿no? estas obras inolvidables en las cuales ¿cómo trabajaba Picavia? fíjese por ejemplo en este cuadro les he puesto esta inolvidable fotografía de la la marquesa Casati para mí es una de las fotografías del siglo XX es una de las fotografías de la visión de la visión intensa del removerse del subconsciente Rimbaud dijo yo soy otro y 50 años 70 años después yo creo que Man Ray verdaderamente fotografió a la otra que hay detrás de la marquesa Casati pero bueno más allá de ¿qué hay en este cuadro? pues hay debajo una española con su mantilla super bestia una española en el medio ¿qué hay? pues el beato de Líbana señoras y señores el beato sobre el cual trabajó muchísimo Picavia y entre medias mezclada con una con una aristócrata amante del arte moderno y esta era la fiesta que se montaba Picavia y fiesta a la que yo en el texto digo que que Picavia sí fue a la fiesta pero se retiró pronto porque aparece pocas veces citado vuelve a aparecer vuelve a aparecer el beato de Líbana en estos cuadros que yo también siento siento que se valoran poco es decir a cualquier historiador del arte que le pregunten oye y los besos mordiscos de Picavia de finales de los 20 y dice sí, sí, sí son buenísimos pero luego pero luego y yo creo que son cuadros que hay que tener verdadera verdaderamente en cuenta estos estos besos mordiscos entre entre la la adoración y la devoración y valga valga este este símil para referirme a Dalí sin hablar de él entre te adoro y como te adoro mordiéndote devorándote comiéndote que es lo que decía Dalí y hay fuegos artificiales en todo esto o el homenaje el homenaje que es tan maravilloso de Jacques Lebel que hizo que hizo poco después de Moritz Picavia tres años después que recoge elementos del viejo dadaísmo cuando diciendo esta cosa tan maravillosa mi corazón solo late por Picavia y recoge una imagen pop con una imagen que podía ser de Haussmann de cualquier dadaísta para crear un verdadero una verdadera fiesta del significado y también referentes cercanos ya que hemos comenzado con los convidados van a arribar pues Joan Pons un artista tan olvidado que por fin el magma le va a dedicar una retrospectiva siempre ha sido el malo del Dao Alcet el que no estaba y en Joan Pons en algún Joan Pons del Dao Alcet de su primera época hay todo este mundo todo este mundo extraordinario y aunque pictóricamente no tenga nada que ver este es un a las fiestas siempre parece un invitado raro digamos pues este es un invitado raro pero cuidadito es un invitado raro por su tejido pictórico pero es un clarividente es un clarividente ¿no? es está diciendo querido Cezán mirabas demasiado cerca tú pintabas una manzana y veías una manzana y el clarividente cuando pinta un huevo está viendo lo que viene detrás ¿no? y por esto el pintor es el que es el capaz de ver más allá ya digo que el tejido pictórico no tiene nada que ver con con Santo Señorita aunque esta esquina de mesa yo me imagino que es interesante y bueno el gran Alfred Sagui que yo creo que puede ser perfectamente un santo patrón para para la estética de Santo Señorita ya creo bueno recogió recogió también como recolector esta imagen de de la muerte pintando a un jovencísimo caballero un preadolescente pintándole en lo que será porque también es clarividente o volvemos volvemos al humor ¿no? y el humor pues ya está la primavera es eterna y el sexo jamás jamás bajará y tiene forma de bailarina siempre siempre erecta y es el sentido de la fiesta ¿no? o la recuperación ya literal de elementos de elementos provenientes de antes fíjense que cuadro tan bello que cuadro tan tan pintórico con con elementos de pura pintura elementos de poesía ¿no? el la loa el loira india y una mujer bueno pues vaya no era más que una reproducción que él mandó ampliar de esta imagen soft porno del del salón ¿no? es una es un un detournement ¿no? que decían los los situacionistas a las que le añadió hay una serpiente pero es la imaginación de 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 ver un río un río aquí y luego pues hay los elementos en el en el texto insisto mucho en ello elementos colocados sobre las mesas pequeños pequeños aparatos paletas mesitas banquetas en los cuales se apoyan elementos que forman la vida cotidiana del pintor la vida cotidiana estamos hablando de la vida imaginaria del pintor en las cuales pues una langosta está encima de un teléfono una una mesa tiene su su parte salvaje convulsa por así decirlo escondida o una carretilla rural y pobre en su interior esconde pues 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 un Luis XV esconde un elemento un elemento aristocrático en sí esta pieza es interesante ¿no? es el material el mecanismo surrealista ¿no? de crear un contraste entre lo rural lo pobre lo aristocrático lo rico pero jo pero es Man Ray quien ¡pac! es Man Ray quien otra vez como tantas veces da absolutamente la diana ¿no? creando esta esta imagen y es una imagen publicitaria es una imagen de moda ¿no? pero creando cuando hemos visto esta imagen de Man Ray esto parece pobre o sea pobre esto parece bueno pero dice bueno ahora ahora ha encontrado ¿no? y también hay complementos ¿no? complementos como sandalias salvajes con dedos que aparecen en cualquier esquina de los cuadros de Santo Signorrieta o guantes en los cuales las venas están marcadas como si fuera un mapa de una geografía de la sangre de una geografía del corazón de una geografía emocional pero sobre todo geografía o las propias manos son las que miran y tocan y tocan lo que ven y sienten si algo si algo tiene de interés esta esta fotografía del viejo alumno de la Bauhaus es que la vieja la vieja idea entre la distancia entre lo visual y lo tactil lo une ¿no? lo une te toco mientras te miro te miro mientras te toco mis caricias mi visión es mi caricia o Doramar que crea este mundo en el que de algo de algo trilobites no me sale la palabra de algo del terciario aparece una sugerente mano de una sugerente mano de ay yo no sé si apagó no es el mío pero si lo yo apago también bueno voy a dejar esto que yo creo que es interesante pero lo voy a dejar si les quiero aquí hay otro punto importante ¿no? estamos con con una mesa un sofá un pedazo de verja una ruina griega sobre un pedazo de pavimento colocado en un erial ¿no? en un secarral y dice y dice y dice Giorgio de Quirico voy a acabo ¿eh? se ha señalado más de una vez el aspecto curioso que adquieren camas, armarios mesas de tocador porque yo yo creo que esta frase sirve o sea es definitoria para explicar la pintura de Santos y Ñorrieta camas, armarios mesas de tocador sofás cuando de repente nos encontramos ante ellos en la carretera en un escenario en el que no estamos acostumbrados a ver como en ciertos barrios donde los comerciantes minoristas que presentan delante de las puertas en la acera las piezas principales de sus productos todos estos muebles se nos aparecen bajo una nueva luz recogidos en una extraña soledad una intimidad profunda se desarrolla entre ellos y parece que un misterioso sentido de la felicidad un misterioso sentido de la felicidad surge de este pequeño espacio que ocupan en la acera en medio de la animada vida de ciudades y el constante ir y venir de la gente una felicidad inmensa y extraña y radia de esta isla bienaventurada y misteriosa os dais cuenta que está está hablando de un sofá asqueroso un pedazo un pedazo de una cabecera de una cama en la esquina de al lado de una tienda de rastro está hablando de algo miserable y habla continuamente de una felicidad y de una isla bienaventurada yo creo que esto santo señorieta lo expresa de forma maravillosa el mobiliario extraído de la atmósfera que reina en nuestros hogares y expuesto al aire libre despiertan emociones en nosotros que nos hacen ver el lugar con una nueva luz una profunda impresión también puede surgir de los muebles dispuestos en un paisaje desértico imagínese un sillón un sofá las sillas reunidos en una llanura de la Grecia desierta de Grecia desierta y cubierta de ruinas o en las anónimas praderas de la lejana América y este es el estilo de Giorgio de Quirico que es súper prosaico y a la vez enormemente poético bueno pues qué es lo que hace Giorgio de Quirico pues esto un sofá una silla un cuadro suyo una ventana un armario una puerta y Ulises que vuelve a casa y vuelve a casa en una especie de mar de goma espuma que a la vez es como un mapa orográfico y Quirico es trascendente pero es humorístico yo creo que esto alimenta la pintura de Santo Signorrieta pero esto más Piazza d'Italia que le había hecho famosos esto es un cuadro pintado dos años antes de morir en el 73 las Piazza d'Italia en los años en los años 60-70 se vendían a precios altísimos Piazza d'Italia con el sol apagado y ahí este sol y se está parviando a él mismo con un enchufe en las viejas plazas de Italia Baltus y el misterio el misterio de lo cotidiano no quería dejar pasar Capogrossi fue uno de los grandes protagonistas del informalismo de los años 60 de la pintura extracta gestual pero cuidadito hay un Capogrossi de los años 30 un Capogrossi del novecento que es luminoso mediterráneo he elegido este cuadro precisamente porque es el momento en el que ese día en la isla de Capri ese día de sol maravilloso tal la galerna y todo es de un gris pero la bandera sigue siendo azul esa bandera matisiana o me van a permitir que de este cuadro no diga nada porque se ponen los pelos de punta en este cuadro y no podemos olvidar a Hopper el interior el exterior esta unión entre dentro y fuera que luego él hace estas luces y sombras del porche que tanto que tanto aparece en Santo Signorrieta o por último Ronald Ronald Kitay con todo el enmarañamiento la diferencia el Ronald Kitay Santo Signorrieta es un pintor muy 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 original es un pintor verdaderamente piensen ¿conocen algún pintor que pinte parecido a Santo Signorrieta? después de todo lo que hemos visto yo no lo conozco yo no lo conozco podrías decir en parte bueno Kitay Kitay pero cuidadito Kitay es de un enmarañamiento muy intelectual sus cuadros siempre son profundas investigaciones sobre elementos sobre elementos del pasado sobre la SOA sobre el holocausto etcétera y luego tiene bueno elementos diferentes no quiero pero bueno podríamos podríamos reconocer aquí a lo que tenemos lo que tenemos aquí abajo y verdaderamente esta página acabo ya de verdad esta página de la let francés una entrevista con 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 Agui Matisse cuando ya estaba muy 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 enfermo después de la operación en el que dice el trabajo es el paraíso el trabajo es el paraíso y precisamente es lo que hace vamos y se demuestra en la exposición que hay abajo es este paraíso de convivir con Matisse con Picasso con las meninas con Dalí con las momias con con Gros con otros que no he citado evidentemente el Guernica y tal con el mundo judío interiores exteriores arriba y abajo interrelación el trabajo es el paraíso es yo creo que sería la mejor frase para terminar esta charla sobre Santo Señorieta muchas gracias por escuchar siento haberme extendido trabajo es el paraíso si ah bueno bueno no sé no sé qué qué horario si si tienen alguna pregunta que yo pudiera contestar estaría encantado o algún comentario o cualquier no es obligación si tienen si si no tienen nos vamos a tomar un café pero bueno yo les invito si alguien tiene algo que que hable ahora o que hable después bueno habrán visto que que mi conferencia sobre Santo Señorieta digamos no necesitaba de poner las obras de él porque están aquí abajo es absurdo poner pobres imágenes cuando tenemos los cuadros yo y que intentaba expresar los yacimientos intentaba mostrar un poco los yacimientos de los cuales Santo Señorieta se nutren bueno pues nada muchas gracias por asistir no 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 ¡Gracias!